Estas últimas generaciones están trayendo consigo una novedad que divide a sus usuarios, las revisiones con más potencia. El año pasado llegó PS4 Pro, centrada en los televisores de resolución 4K, aunque la consola no está preparada para ofrecer esas resoluciones con juegos potentes de manera nativa. Es incuestionable que técnicas como el checkerboard funcionan a las mil maravillas en la consola de Sony, y los resultados en juegos como Horizon Zero Dawn hablan por sí solos. Pero ¿qué puede hacer Microsoft con una consola todavía más potente? Xbox One X se lanza en tan solo unas semanas con el objetivo de ofrecer True 4K, es decir, 4K real, y aunque Microsoft considera 4K real el checkerboard y la resolución dinámica, este extenso contacto con la consola nos ha dejado muy satisfechos. Además, ya hay varios títulos gráficamente potentes funcionando de manera nativa a 4K. Aunque a nosotros no nos terminaba de disgustar el diseño original de Xbox One, sabemos que no terminó de convencer a todo el mundo. Xbox One X sorprende por lo estilizado de su diseño y por su tamaño, porque es pequeña y compacta y muy bonita. Además, llega con la nueva interfaz mucho más rápida y ágil, personalizable y elegante. Y para ser una consola tan potente, el esfuerzo que ha hecho el equipo de ingenieros y enseñadores es loable. Como fans de Remedy que somos, empezamos probando su último título, Quantum Break, y no necesitas más de dos segundos para ver el cambio. La claridad de la imagen es tremendamente superior a la de Xbox One, aunque para alcanzar los 4K sigue utilizando la técnica de reescalado de la versión original, la cual suaviza un poco la imagen y deja a veces una extraña estela en movimiento. El juego sigue moviéndose a 30 imágenes por segundo y se sigue controlando genial. Queremos hacer hincapié al respecto, porque si leéis cosas extrañas en otros medios sobre el juego alcanzando a veces las 60 imágenes por segundo o teniendo un input lag tremendo, se debe a que se mostraba en una tele que estaba mal configurada. Quantum Break sigue teniendo un frame rate super estable, aunque a 30, y su control sigue respondiendo perfectamente bien. Pasando de 900p a 4K nativo os podéis imaginar también el salto visual que recibe Killer Instinct, y todo ello sin afectar al rendimiento. Aunque la claridad de la imagen es indiscutible, a nivel de assets se nota que no estaban diseñados originalmente para esta resolución, y a veces en las presentaciones previas a la batalla vemos algunos detalles feos. En cualquier caso, en cuanto comienza la lucha, todo funciona y se ve a las mil maravillas. La secuela del juego para realidad virtual se lanzará en Xbox One. Es un título completamente nuevo y aprovecha para poner sus simpáticos y sencillos tráficos a la máxima resolución de la nueva consola. La demo, que era la del E3, presentaba algunos problemas menores de rendimiento, pero ya nos han advertido que todo esto cambiará y estará más que pulido en la versión final. Super Lucky Tail nos ha gustado mucho y se nos antoja un título que sin ser un prodigio gráfico luce muy bien a 4K, gracias a su estilo colorido y a las animaciones del personaje protagonista de los enemigos. A diferencia de otros juegos, ya hemos podido ver el salto visual que Rise of the Tomb Raider ofrece con respecto a otras plataformas, y es sencillamente sorprendente. Aun siendo un juego que se acerca y a cumplir los dos años, se mantiene como uno de los títulos más sorprendentes en lo gráfico de Xbox One, y ahora en Xbox One X vuelve a sacar el choque. Que el juego se mueva como se mueve a 4K nativos es impresionante, y si queremos más, tenemos el modo mejorado, que usa 4 garras jalados, pero que añade algunas sombras, añade algunas texturas en la posición, de selección en algunos elementos y otras cosas. Y si lo que queremos es mayor fluidez, tenemos un modo a 60 imágenes por segundo, aunque obviamente sacrifica la resolución para conseguirlo. Rise of the Tomb Raider es uno de los juegos que mejor te deja percibir el cambio, pudiendo alternar entre los diferentes modos de renderizado en cualquier momento desde el menú de pausa, y viendo en tiempo real los cambios que cada uno supone. Podemos pasar de una imagen algo más borrosa, pero a 60 imágenes por segundo, a 4K nativo y tener una definición absoluta, o sacrificarla un poquito para obtener más detalle. Así es como debería ser, cuantas más opciones... Hasta aquí nuestro repaso en vídeo de alguno de los títulos más espectaculares que nos permitieron grabar en el evento, pero recordad que en Vandal.net tenéis el artículo escrito con mucha más información sobre ellos y algunos juegos más. Xbox One X debutará el 7 de noviembre en España por 499 euros y ya se puedes reservar junto a su edición especial Project Scorpion.